¿Qué valen esos? ¿Valen cien? No, señor, están muy caros. ¿Cien pesos? Cara, esta belleza de bananos, mire, son más de dos docenas. No, mija, ¿dónde va a encontrar más barato? Ando buscando a Irene, doña Magolita. A ver si usted me la presta por unas horas. Irene no está. Ella anda por allá vendiendo unas tapadas de naranjas. Ay, esa vez usted la deja ir conmigo al centro esta tarde. Pero con todo lo que hay que hacer, mijita, usted sabe que Irene es la única que me ayuda. Solo una escapadita, doña Magolita. Estaremos de regreso antes de que cierre el mercado. Ay, diga que sí. Buenos días, las damas. Permítame saludar tanta belleza junta. Doña Magolita, buenos días. Buenos días, Jacinto. Ese milagro de verlo por aquí, por la plaza, así me gusta, que no se olvide de nosotras. ¿Olvidarme de usted? ¿Pero cómo se le ocurre, doña Magola? Ay, sí, es que como las muchachas universitarias tienen su fama y su gracia, ¿no es verdad, doña Magolita? Jacinto, dígale, doña Magola, a ver si deja ir a Irene conmigo al centro. Mejor dicho, con usted y conmigo. Ay, pero, Otilia, ¿cómo se le ocurre? Si él tiene muchas cosas que hacer en la universidad. Ay, es solo un momentico. Siento que usted nos va a acompañar, Jacinto. Bueno, yo tengo unas cosas que hacer en la universidad, pero por doña Magola, lo que sea. Ay, bueno, que vaya. ¿Se le ofrece algo más, señor? Sí. ¿Usted sabe dónde está esta dirección?